El instructor que me parece que se llamaba Alex Bloomberg te decía, tienes que pensar en tu entrevista como si tiene un tema central. Y él como te decía que pensabas en la entrevista es, estoy contando una historia de X y es importante porque Y, ¿no? Porque a veces creemos que simplemente con estar cerca de alguien o enfrente de alguien que es importante, la historia se cuenta sola, cuando la realidad es que no, la realidad es que tenemos que tener un objetivo y por eso si haces el trabajo bien y hay tantos entrevistadores diferentes, puedes tener tantas entrevistas diferentes. A veces escuchas una entrevista de una persona y otra de otra persona y otra de otra persona con el mismo invitado y son la misma y eso es porque dejan que el invitado siga con su misma línea de siempre y muchas veces los invitados que ameritan tener una entrevista en un podcast, pues es porque ya tienen una historia o una agenda o alguna experiencia que es la que normalmente cuentan. Ahora, si quieres que tu entrevista sea diferente a las demás y que sea memorable, entonces tienes que entender cuál es el ángulo, ¿no? A veces ese mismo ángulo es el que te va a ayudar a que este invitado, al que todo mundo busca, se interese de platicar contigo, porque la verdad es que para muchos ya es cansado, ¿no? decir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y solo aceptan entrevistas que les ofrecen algo a ellos y en el sentido de, mucha gente me pregunta, ¿cómo atraes a estas personas? ¿Qué les ofreces? No les tienes que ofrecer dinero, no les tienes ni siquiera que ofrecer una audiencia gigantesca y eso a veces no lo puedes ni ofrecer porque estás empezando, pero sí les puedes ofrecer un ángulo diferente, una conversación interesante, una manera de exponer algo que a ellos les importa que normalmente no tienen el foro. Tal vez a ti y esa entrevista por tus canales no las vaya a escuchar mucha gente al principio, pero si le haces a alguien una entrevista interesante en un tema que a ellos les apasiona, con preguntas diferentes, un ángulo diferente, ellos probablemente lo aprecien y hasta sean los primeros en compartirla. Entonces, regresando a tu pregunta, lo primero es entender cuál es ese ángulo y por qué es importante. Entonces, para mí, yo tengo muy claro cuáles son las cosas que me interesan a mí y normalmente todas las entrevistas que hago surgen de un interés propio, de responder o de resolver alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda que tengo yo. Y eso hace que al menos haya un grupo de gente de las miles y miles que escuchan cracks que probablemente tenga la misma duda. No todo mundo va a tener la misma duda. Nunca estoy tratando de hacer una entrevista que todo mundo diga wow, qué entrevista, porque eso es imposible. Cuando tratas de ser lo mejor para todo mundo, no eres lo mejor para nadie. Tienes que entender que hay momentos y hay temas y hay invitados y hay preguntas que va a haber a gente a las que les lleguen y les toquen las fibras y hay personas a las que no. Entonces, dicho esto, tienes que entender cuál es la historia que estás persiguiendo. Y yo hago este ejercicio. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el tema? ¿Y por dónde me quiero ir? Ahora, para estructurar la entrevista, tengo eso en mente. Y ya alrededor de eso sigo un, digamos, un esqueleto que me ha gustado y me ha funcionado. Empiezo con un rompehielos, una pregunta que tal vez ni siquiera va de cerca al tema central de la entrevista, pero que puede ayudarme a establecer rapport con esta persona, ¿no? A que entienda que lo conozco mejor, que va a ser una entrevista diferente. Después, trato de dar un poco de contexto para el tema central del que vamos a hablar. Entonces, eso puede tener que ver con el pasado, con cómo se adentró en alguna disciplina, cómo fue su infancia, algún mentor, cómo fue su camino para llegar al punto donde hoy es un experto en el tema que a mí me gusta o me gustaría explorar. Y después sí entramos al tema central de la entrevista, que es ya sea esta experiencia o este tema que puede desarrollar, ¿no? Me gusta mucho entrevistar a gente que ha tenido libros o que ha escrito libros. No necesariamente tienen que ser bestsellers, pero me gusta entrevistar a gente que ha escrito libros por la simple y sencilla razón de que ya han tenido tiempo de pensar, investigar, investigar y evaluar diferentes ángulos al tema, ¿no? No puedes escribir un libro si no has pensado profundamente y desde muchos puntos de vista el tema central de tu libro. Y entonces eso se da para una conversación bastante rica. Ahora, algo que tienes que evitar a toda costa es pretender ser el experto en el tema en el que tu invitado es el experto, que muchos entrevistadores hacen eso. Y es muy fácil parecer el experto porque es como si tú estás haciendo el examen, tú tienes todas las preguntas, pero tú ya sabes las respuestas porque tú hiciste el examen. Entonces es muy fácil parecer un sabelotodo cuando la realidad ese no es tu rol ni es el punto. El héroe de la historia es tu invitado, ¿no? Y entre con más ingenuidad, con más voluntad de aprender llegues a esa entrevista, mucho más valor vas a tener tú y por ende tu audiencia. Después lo que hago es, hago un momento en el que le pido a mi invitado que me cuente lo que está haciendo actualmente. No tanto sobre el tema, sino, bueno, cuál es el proyecto más importante de los próximos 12 meses. Y eso me permite dos cosas. Es plantear cómo se ve su futuro, pero además le doy un poco de tiempo aire, vamos, al tema que probablemente quiera empujar. Lo que más le importa a veces puede ser un libro, un proyecto, una fundación a la que está apoyando, planes para su empresa, una ronda de fondeo. Y eso hace que tenga tal vez el micrófono que le da un poco el valor y el agradecimiento por esta entrevista. Y al final trato de cerrar con algunas preguntas un poquito más rápidas. De repente pueden ser más filosóficas, más como de hábitos. En estas en las que te llevas tal vez lo que dices, no puntos muy prácticos que la gente, como digo al inicio del podcast, puede aplicar en su vida diaria. Y así al final cerramos simplemente ya con con despedidas, con datos de contacto para esta persona, un reconocimiento y agradecimiento por su tiempo. Y a veces salen historias cuando les pregunto si quieren agregar algo más, a veces no, pero esa es más o menos la estructura de la entrevista. Claro que hay veces que varía. Yo me he dado cuenta que hay dos tipos de invitados. Está el invitado que tiene una experiencia, el que cuenta una historia y está el invitado que es un experto. Y las entrevistas son bien diferentes porque el experto no necesariamente te va a contar anécdotas, no te va a contar historias, te va tal vez a explicar mucho más. Va a ser tal vez una entrevista mucho más técnica, mucho más detallada, mientras que el de historias, el de la experiencia va a ser una una plática más vivencial. Cuando no puedes entender de qué va la historia de tu entrevista, qué es lo importante, entonces puede que te equivoques en el tipo de entrevista. Y a mí al principio me pasaba que llegaba un experto en un tema muy puntual y pasaba demasiado tiempo buscando historias de su infancia o de su trayectoria, cuando la realidad es que de lo que deberíamos estar hablando es del tema del que esta persona sabía. Y mi audiencia me lo hacía saber, me dijo estuvo increíble después de una hora de paja, ¿no? Que llegaste a lo que todos queríamos saber. Pero bueno, eso se va adquiriendo con la práctica y obviamente tienes que hacer tu trabajo en la preparación de la entrevista. Y no solo tener claridad de qué es lo que quieres saber, sino además tener esta sensibilidad de, ok, qué cosas, de qué cosas quiere hablar mi invitado que en otros foros no ha podido hablar. Y eso lo puedes ver muy claro cuando escuchas sus entrevistas en otros podcasts, que de repente se está soltando hablar algo y lo interrumpe. Y regresa al script el entrevistador, ¿sabes? O en entrevistas de YouTube donde parece que se está emocionando el invitado y lo interrumpen con alguna pregunta banal, vacía o superficial. Entonces, bueno, es un poquito de entender qué quieres, el interés no se puede fingir y simplemente hacer las preguntas correctas para dejarlos hablar y entonces tener los oídos abiertos para poder seguir una conversación. Porque al final del día, si traes un cuestionario, no va a ser una entrevista tan rica como si traes temas de conversación. Y te puedes sentar a platicar poniendo atención plena, estando presente a las respuestas e hilando no solo tus experiencias, sino tus siguientes preguntas a los temas de los que se están hablando. Y es así más o menos como trabajo yo las entrevistas de Cracks Podcast. No, pues está, está muy interesante.